Bueno, lo que se viene muy pronto es Año Nuevo, y para vos que nos estás escuchando en la 95.7 FM Ciudad del Este, que son muchísimos oyentes, esta mañana otra vez recibimos cuantos, cuantos mensajes de gente que nos escucha en Ciudad del Este, bueno, tenemos una propuesta para vos, si de repente querés pasar Año Nuevo también por la Triple Frontera, también tenemos una propuesta interesante para vos, que llega a la mano de nuestros buenos amigos de el Howard Johnson, y de hecho hace poco estuvimos nosotros ahí con menos media, fuimos a invadirlo una semana por ahí, entre 25. El hotel básicamente gran parte era Venus Media, lo teñimos de Fuchsia un rato y que realmente la pasamos súper bien. Para hablar un poco sobre lo que se viene para Año Nuevo para vos, estamos en compañía de Antonella Granza por parte del Howard Johnson, que vino desde Ciudad del Este hasta acá para comentarte a vos todo lo que tienen. Anto, ¿cómo te va? Muy buena siesta, bienvenida, gracias por acompañarnos. Hola, ¿cómo estás, Rorro? Gracias por recibirme esta vez en tu casa. Efectivamente, sí, vengo a invitarles a todos con la propuesta Rebelión 2020 en la Triple Frontera. Estamos preparando una gran fiesta. ¿Eso es la terraza? Eso, es en el Rostov del hotel, con una vista única que ustedes tuvieron la oportunidad de disfrutar. Es demasiado chill ese lugar. Te juro que, viste que, yo me fui con mis compañeros pues, pero había veces que no le quería escuchar a ninguno de ellos. Entonces me iba antes ya y me sentaba nomás arriba, pedía a los para tomar un trago, estaba chill. Encima, si hace calor no se siente en el rooftop, no se siente un vientito, está fresco. Ahí va a ser esta fiesta de Año Nuevo. Ahí estamos preparando lo que va a ser la gran fiesta de Año Nuevo. Es una fiesta exclusiva para 150 personas. Vamos a tener show en vivo del grupo Inspira Zamba. Vamos a tener open bar toda la noche. Y la opción gastronómica de islas temáticas de las tres fronteras, una isla paraguaya, una isla argentina, una isla brasilera, opciones varias. También un poco de Europa. Nuestro chef, Lázaro Bordón, se va a encargar de mimarle a todos nuestros huéspedes. Es muy capo. Él nos recontra, recibió todos los días que estuvimos ahí y realmente se reportó y una delicia todo lo que se come. Sí, él es muy buen anfitrión. De hecho, esa es la propuesta que traemos. Tenemos paquetes súper accesibles con precios re competitivos. La oferta es de dos noches. Pueden ir de repente la gente que quiera hacer compras, sus últimas compras. Pueden entrar el 30, salir el primero o entrar el 31 y salir el 2. Tenemos Priority Pass con los grandes comercios de Ciudad del Este. Qué bueno eso, importante. Importante. Estamos sobre una de las avenidas principales a cinco minutos del Puente de la Amistad. Si de por ahí quieren pasar a Foz después o antes. Cerca de todo. Cerca de todo. Realmente está muy, muy bueno. Bueno, la farra va a seguir ahí entonces también porque va a haber música en vivo. Va a ser antes, durante y después la farra. Qué gusto. Está pensado en toda la familia. Tenemos varias opciones para parejas, familias con niños, familias con hijos adolescentes. Está hecha la propuesta. En Ciudad del Este se desfarrea demasiado bien y se pasa demasiado bien. Es otro el aire, en serio, es otra la onda y está muy bueno. ¿Dónde podemos encontrar más de estos paquetes que vienen con las noches, con la cena y todos los detalles? Están en las redes sociales, en nuestro fanpage de Facebook, en Instagram o nos pueden escribir un WhatsApp al 0983-980-227 a reservas y nosotros le pasamos toda la info. Qué buenísimo. Estamos 24 horas con el WhatsApp. Qué bueno. Así que en cualquier momento podés, si tenés alguna duda, aclararla. Era disfrutar de estos días en el Howard Johnson y próximamente mantenemos Howard Johnson acá también, ¿verdad? Sí, en Asunción. Estamos cerquita, estamos... Ya lo vemos, está creciendo. Está creciendo, así que se viene con toda la apertura. Qué genial. Y ahí vamos a estar, por supuesto. Bueno, es un lugar que nos encanta, que nos reciben cualquier parte del mundo, en realidad, con la cadena Howard Johnson y nos reciben de 10 también cada vez que vamos a Ciudad del Este a estar ahí con todos nuestros oyentes en la 95.7. Así que el año nuevo hay que pasarlo ahí. Entra a sus redes sociales y entera temas. Anto, gracias por visitarnos. Por favor, Rorro. Quiero aprovechar y contarles que hoy cumplimos tres años. ¡Qué grande! ¿Vos sabés que nosotros estamos cumpliendo años también hoy? ¿En serio? ¿Vos sabés que estén loco? Venus cumple años hoy también. Bueno, nosotros cumplimos tres años. La marca cumple en Paraguay. Hay una gran fiesta hoy en Ciudad del Este. Y nada, quiero darles un voucher a tu audiencia de un fin de semana para que vaya y conozca. ¿Me estás jodiendo en serio? Y viva la experiencia HJCDE. Un voucher para que vos que estás del otro lado puedas ir. ¡Qué lindo regalo! Para que puedas ir a disfrutar. Nos dejás ese voucher y nosotros acá lo vamos a amplificar. Vamos a regalárselo a nuestra audiencia. ¡Qué lindo! ¡Qué buena onda! Gracias por venir, Anto, a contarnos estas novedades. A venir con estos regalos para nuestra audiencia. Y ojalá nos veamos pronto por allá. Les espero en verano Venus Media 2020. ¡Ey! ¡Ey, administración! Atentamente, atentamente, asunto y con copia de administración, por favor. Importante, podríamos ir a hacer alguito ahí por el este también. Anto, gracias. Gracias, Rorro. Un saludo a toda tu audiencia. Gracias a Anto que nos acompañó hoy, obviamente dándonos todos los detalles de esto que se llega para el 2020. Una muy buena opción pasarla en el Howard Johnson Ciudad del Este, un lugar que nos encanta. Venus Media. Siempre con vos.